Porque la condición individual de las personas en cuanto a su intimidad es transversal. Está instalado en todos los partidos políticos, en todas las organizaciones. No es una cuestión que tenga que ver con una ideología concreta, profunda, determinada. Sí, con la libertad y los que defendemos la libertad individual y las libertades colectivas. Entonces, tal vez una petición al Partido Popular, que sería, ¿por qué no hace un gesto de normalidad democrática y retira el recurso del Tribunal Constitucional? ¿Tanto les cuesta? Yo he casado a una pareja de lesbianas, creo que fue el último matrimonio que hice en mi tiempo de cargo público. Y solo por descubrir y por ver la ilusión, la alegría, la emoción, las emociones contenidas, las lágrimas que salieron, todo eso que afloraba y que aflora habitualmente en lo que llamamos parejas tradicionales que hemos casado a lo largo del tiempo, solamente por vivir aquello, vivir ese momento, valía la pena todo el tiempo que he estado en el gobierno del pueblo donde hemos estado gestionando la vida de la gente, ¿no? Por eso cuesta trabajo a veces entender que en la cabeza de mucha gente pueden estar instalados pensamientos de una especie de represión permanente contra los ciudadanos y ciudadanas cuando las decisiones nuestras libres, individuales, que no hacen daño a los demás, deberían ser una cosa de la vida normal, democrática, de un país normal y democrático, como pretendemos tener. No comprendemos, y cuesta comprender, que un partido como el Partido Socialista Obrero Español esté financiando y sea la institución más financiada de todas las instituciones en nuestro país, una institución que solamente está ejerciendo represión sobre las libertades individuales de los ciudadanos y ciudadanas. Es incomprensible. Y cuando menos, si hay subvenciones, a todas las instituciones se les tenía que pedir el respeto profundo a la democracia y a las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo menos, esa condición sine qua non. Y por tanto, cuesta comprenderlo, pero cambiar estas cosas, lógicamente, significa cambiar la correlación de fuerzas. Y nosotros, pues en esta campaña electoral, vamos a continuar defendiendo estas libertades y estos derechos individuales porque creemos en ellos, sencillamente, y vamos a seguir haciendo de alguna manera también proselitismo permanentemente de que se defiendan estos derechos y libertades, desde la escuela hasta el final de nuestras vidas, porque es algo que no podemos negarnos entre la gente de una sociedad que nos llamamos, reitero, civilizada y democrática. Vamos a poner el empeño, lo mejor de nuestros conocimientos, en la tarea parlamentaria que viene después, pero que la tarea parlamentaria, si no tiene el respaldo social a cada una de las iniciativas que se presenten concretamente y el respaldo de la gente que cree en esas iniciativas, evidentemente, si no hay una correlación de fuerzas favorable en el Parlamento, no prosperaría. Por tanto, esperemos que haya una simbiosis completa y profunda entre todos los movimientos, todas las organizaciones y todas las personas que defienden los derechos y libertades individuales y el grupo parlamentario que espero que tengamos en el Parlamento, que sea un grupo importante, un grupo fuerte, reitero, para que pueda estar a vuestra disposición, a la disposición de toda la gente que, de alguna manera, lleva igual que aquel cien años de soledad, yo diría que cien años de sufrimiento, cuando menos de atacar sus anhelos, sus esperanzas, sus ilusiones y, en definitiva, su vida íntima, que es lo más profundo que podemos tener el ser humano. Bueno, en la lotería de Navidad no nos tocó el gordo, pero siempre nos quedó la esperanza de la lotería del niño y del debate de esta noche esperamos infinitamente mucho más que lo que vimos en el debate del día 7 entre el bipartidismo, que ya sabéis que lo calificamos como que había ganado el bipartidismo y el señor Botín, que no participaba en el debate, y habían perdido los 5 millones de parados y la democracia en aquel debate. En este debate de esta noche va a ganar un poquito más la democracia, porque vamos a ver las voces de distintas fuerzas políticas que también existen en este país y existimos en este país, y vamos a poder comprobar, y yo sí os invito esta noche a que no os vayáis de cañas, y quien queréis iros os vais, que estaría bonito, ¿no?, a estas alturas, pero si queréis ver propuestas alternativas las vais a ver en concreto, una vez que tengamos la información definitiva por parte de Televisión Española de la participación en el debate, porque Izquierda Unida va a estar en el debate y por tanto vais a ver propuestas concretas alternativas a los problemas y a tanto sufrimiento que tiene nuestra gente en nuestro país y que han generado aquellos que hicieron ese debate que no ha servido absolutamente para nada a lo que le interesa a los españoles y a las españolas. Gracias.